En el 2020, así lo acaba de decir Ricardo. Bueno, vamos a tratar algunos temas. Primero, el quién es quién en los precios, como todos los lunes, Ricardo Sheffield va a informarnos sobre los precios de las gasolinas y del diésel y del gas. Y también se va a hacer la presentación del programa de intervenciones en colonias populares marginadas, en donde se está trabajando, se están llevando a cabo acciones de mejoramiento de espacio urbano, de vivienda. Es un programa que se aplica en ciudades fronterizas, en centros turísticos, para que no haya estos contrastes que lastiman, que insultan, de hoteles de gran turismo, de gran lujo y colonias marginadas, sin servicios. Entonces, hay este programa de desarrollo urbano y se empiezan ya a entregar obras. Hoy, en Ayala, se van a inaugurar obras de mejoramiento, hoy 6 de enero, porque hoy se conmemora un aniversario más de la expedición de la ley agraria, una ley, una ley que expide en Veracruz, Vianustiano Carranza, 6 de enero de 1915, pero es una ley que se aprueba por la fuerza que llegó a tener el movimiento zapatista. Era la demanda de los campesinos, la demanda de la tierra, aunque ya habían diferencias en las filas revolucionarias. Pensando también en quitar la bandera del agrarismo al movimiento zapatista, Vianustiano Carranza en Veracruz expide, el 6 de enero de 1915, la ley agraria en donde se ya reconocen los derechos de los pueblos a la tierra. Entonces, hoy es un aniversario de la ley agraria del 6 de enero. Esto antes se conmemoraba, pero en el periodo neoliberal acabaron con el agrarismo, acabaron con el ejido, echaron a andar una modificación al 27 constitucional para poner al mercado las tierras ejidales. Nosotros no podemos olvidar, porque más de la mitad de la propiedad agraria en México es afortunadamente todavía de campesinos. Más de 100 millones de hectáreas son tierras comunales, son ejidos, pequeñas propiedades. Para los conservadores en todo el periodo neoliberal se buscó acabar con el ejido y con la propiedad social. Nosotros tenemos que recordar este pasado, porque por la tierra lucharon millones de mexicanos y dieron su vida muchos, aunque vivamos en las ciudades, muchos tenemos antecedentes, raíces en los pueblos, nuestros padres, nuestros abuelos, y eso no se puede olvidar, no se puede hacer a un lado un movimiento tan importante como fue el movimiento campesino que luchó por el derecho a la tierra. Entonces, hoy vamos a ir a Yala a inaugurar estas obras para que no nos quedemos sólo en el discurso, sino que se haga algo, todo lo que se pueda, en favor de la gente y en favor de los pueblos. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a los dirigentes sociales que lucharon en otros tiempos por la justicia. Vamos también a presentar el avance en las dos obras importantes que se están llevando a cabo. Hay otras, pero dos que son trascendentes, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí quiero aprovechar para hacer una réplica respetuosa. Leí un artículo de una periodista en Universal en la sección editorial diciendo que el problema no sólo es que se decidió hacer el aeropuerto en otro sitio y no en Texcoco, sino que no se toma en cuenta que el aeropuerto actual está saturado y que por eso son las molestias. le contesto con todo respeto a esta escritora de que si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto en Texcoco, además del costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos, además de que se iba a hundir, además de eso si nos iba bien lo íbamos a terminar, a lo mejor ella no tiene este dato, en 2025. Esto de acuerdo al proyecto de Texcoco, puedo probar lo que estoy diciendo. En Santa Lucía el aeropuerto lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022 y nos sobra decir que nos vamos a ahorrar más de 100 mil millones de pesos y se va a construir en tierra firme, en suelo firme. agregó que estamos rehabilitando el actual aeropuerto, ampliando las salas del actual aeropuerto, mejorándolo y estamos también por resolver la utilización completa del aeropuerto de Toluca para que se resuelva el problema lo más pronto posible de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, quería hacer esa precisión porque a veces se desconocen algunos datos, se editorializa y está bien que no nos vean con buenos ojos, que sean del agrupamiento conservador, pero un profesional del periodismo, un analista debe de ser serio, responsable, objetivo, profesional. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Ricardo.